El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Nuevo León para presentar el Plan de Apoyo Agua para Nuevo León, que tiene como principal objetivo invertir en obras de infraestructura hidráulica que garanticen el suministro de líquido en el Estado. Durante su estancia acudió al sitio donde se construirá el acueducto El Cuchillo II, que se prevé abastezca de 5.000 litros de agua por segundo adicionales a la zona metropolitana de Monterrey, donde habita el 90% de la población del Estado. El domingo, durante la firma del convenio con el gobierno de Nuevo León, el mandatario reconoció que la principal causa del desabasto es el rápido crecimiento demográfico en la región. La falta de agua está vinculada al crecimiento de Monterrey, de Nuevo León, que demanda de mucha agua, porque no solo son las industrias que tienen mucha vinculación con Estados Unidos, sobre todo a partir del tratado, sino que llega mucha gente a buscar trabajo, a buscarse la vida, a trabajar honradamente y ha crecido mucho la población y desde luego el consumo de agua. La obra, con un costo de 10.400 millones de pesos, tendrá una longitud de 100 kilómetros y contará con cinco estaciones de bombeo distribuidas a lo largo del túnel. Este proyecto, presidente, tenía 26 años en el olvido. Desde 1996 se tenía posibilidad jurídica, pero no había una voluntad política ni financiera. Adicional a esto, el convenio incluye acelerar la construcción de la presa La Libertad, que ayudará a captar agua de lluvia a partir del próximo verano, así como la perforación de 29 pozos profundos, que podrán aportar 2.000 litros por segundo a la región. Miguel Hernández, Canal 14